Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Back Fernández y seguimos en The Long Dark. Vamos a darle a cargar partida, que bueno, a ver qué pasa. Como veis ya tenemos el rifle y bueno, estoy deshidratado. Tenemos un poco, algunos problemillas para mantenernos vivos porque realmente cuesta trabajo aquí mantenerse con vida por el tema de la comida y la bebida. Que hay que buscarse la vida bastante. El rifle lo hemos encontrado aquí, estamos en la cabaña del cazador o algo así, pero tenemos el problema de que no hay munición. Así que de mientras vamos a tener que usar, por ejemplo, esto, la taquilla y en la taquilla vamos a guardar las cosas que no vayamos a utilizar de momento. Por ejemplo, el rifle, mientras no tengamos munición no tenemos mucho que hacer con él. Y algunos otros ítems que tenemos por aquí que de momento no le vamos a dar ningún uso. Así que bueno, aquí lo mismo, vamos a guardar algunas de estas ropas. Luego ya si eso las rompemos o ya veremos. De momento, a ver, primeros auxilios tenemos un mogollón de cosas. Así que vamos a echar casi todo, ¿no? Casi todo, ¿vale? Ya no estamos sobrecargados. Ahora toca, pues, antisépticos, vendajes unos cuantos también y painkillers. Ya empezamos a tener, pues, bastantes cosas, ¿no? Yo creo que no está mal. Bueno, vamos a ver. Perdonad si la webcam no va muy bien. Perdonad, hostia, el micro se me está yendo para abajo. Que no me da cuenta, perdón. Pues eso, la cámara nueva veréis que no va muy fluida y tal. Estoy utilizando un programa nuevo para esto. Para mí es más cómodo de grabar, lo que pasa es que estoy viendo que la cámara no va demasiado fluida. Pero la calidad no está mal, ¿no? Se ve bien, pero bueno, ya irán mejorándolo, supongo. Espero que nos importe mucho, ¿vale? De todas formas, mi cara es lo menos importante, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenemos un montón de latas de comida y eso. Los materiales, pues, prácticamente todos. Yo los dejaría todos ahí dentro ya. A ver si puede ser, ¿no? Porque esto va a su tiempo. Va a su ritmo. Simplemente porque haya dos, ya me hace darle así uno a uno. Y esto es un coñazo. Y bueno, con esto ya la verdad es que vamos bastante más liberados. Vamos a intentar venir aquí. Eso no sé si va a ser muy posible, ¿no? Además, ¿qué hora es? Son las 7 de la tarde. Madre mía, muy mal, muy mal ahora. Tenemos ya hambre. No lo habéis visto, pero he llegado a cazar un venado. Bueno, a cazar no, porque no tengo bala. He encontrado un venado muerto, congelado. Y con un cuchillo de caza que he encontrado lo he, pues, machacado, ¿no? Lo he hecho pedazos. Todo esto, pues, aquí estamos mirando. El workbench, que sería para craftear, pero que no está aún disponible el crafting en la versión esta. Pues tenemos muchas cosas que están muy verdes todavía y que necesitan ya ser añadidas, ¿no? Porque lo del crafting podría estar guay, ¿no? Para ir... Mira, esto también está bien, la madera y tal, todas las cosillas que no se nos escape. Si le damos a la M, enciende cerillitas, que también me lo han dicho los suscriptores. Yo eso no lo sabía. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Los consejos estos, o sea, me vais diciendo cosas que así me voy enterando mejor del tema, de la copla, ¿no? Bueno, estamos pillando casi todo lo posible. Y me gustaría poder dormir ahora unas 12 horas, pero no sé si va a ser posible. Yo lo voy a intentar, desde luego. A ver, pues sí, parece que sí. Nos levantaríamos a las 7. Vamos a levantarnos un poquito antes, a las 5 y algo. Y seguramente vamos a levantarnos con mucha sed, con mucha hambre y seguramente muertos de frío también. Vamos a verlo enseguida. A ver, estamos pues muertos de hambre y muertos de sed. Como me imaginaba, ¿no? Vamos a beber agua potable, que tenemos aquí un montón. Ya sé hacer el agua potable, muy importante. Esto es muy importante. Vamos a enseñaros cómo se hace. Que está muy bien. Es muy sencillo, ¿no? Porque nosotros en el inventario no llevamos nieve ni nada, ¿no? Pero nos hace falta, ¿no? Es algo que han opiado, ¿no? Así que le damos a esto. A los pequeños hornos, esto. Acelerante tenemos uno. Esto simplemente el acelerante es para que se encienda el fuego más rápido. Se enciende mucho más rápido, pero no es necesario. Le damos aquí a abrir esto y aquí tenemos nieve, ¿no? Podemos agregarle la nieve que queramos y le damos a melt. Que sería algo así como derretir. Una vez que derretimos la nieve, vamos a obtener agua, pero el agua no es segura para beber, ¿vale? Ahí ya no tenemos fuel. Bueno, hemos guardado muchas cosas en la taquilla. Supongo que ahí tendremos. El caso es que cuando ya tengamos fuel y tal, encendemos el fuego y nos va a dar la opción de boil, que sería hervir. Así que con la opción de hervir, pues directamente ya podemos hacernos... Mira, el agua incluso la vamos a guardar aquí de momento. Luego ya cogeremos todas las movidas que necesitamos para hervir el agua y tal. Porque ahora mismo ya veis que tenemos bastante... Que estamos bien de sed. Vaya, lo único que nos falta ahora es comer un poquito antes de salir. Que eso es precisamente lo que vamos a hacer, ¿no? Comida y bebida, vamos a comer estas mierdas. Lo del otro día que me envenené, hay quien me dijo que era porque tenía que cocinar. Pero era una lata de conservas, ¿no? Y encendí el horno. Intenté cocinar una lata, pero no me deja. No me deja de cocinar la lata. No sé si es que hay que hacer algo especial o algo, pero no me salía la opción de cocinar. Me estoy comiendo otra lata de esto, de mierda, y ahora no me he envenenado, ¿eh? Y he comido lo mismo. Es la misma comida. Bueno, hambre tenemos un montón. Así que más nos vale que el día de hoy sea fructífero, que podamos encontrar bastantes cosas. A ver si tenemos suerte, encontramos balas. Ahora, seguramente aquí tenemos balas aquí dentro, pero no sé cómo abrirlo. Tenemos una caja fuerte que está justo debajo de donde está el rifle. Y aquí me da a mí en la nariz que tenemos la munición escondida, pero no sé cómo se saca. No tengo ni idea de cómo vamos a conseguirla, así que nos vamos fuera. Me cago en la leche, vámonos para afuera ya. Supongo que será buena hora, ¿no? Ahora lo vamos a ver enseguida. Bueno, el tiempo de carga está siendo un poquito más largo de lo común. Venga, amigos, no te me cortes, no te me cortes. No sé por qué. El primer tiempo de carga siempre es largo. Luego ya va bastante bien. Bueno, pues son las 7 menos 10 de la mañana. Yo creo que es muy buena hora. Y ahora tenemos que buscarnos la vida para buscar... Bueno, seguir explorando el mapa de modo que no vayamos a sitios en los que ya hayamos estado, ¿no? Allí ya hemos estado, veníamos de allí. Venimos de esta zona. Me he pegado una hostia, ¿eh? También tenemos daño por caída, por supuesto. Esto es un survival ahí en toda regla, ¿no? Aquí no perdonan. ¿Qué es esto? Una roca no es nada, ¿verdad? No es nada. Así que supongo que tendremos que irnos por aquí, ¿no? No sé. Vamos a ver si nos dejan. De todas formas, tenemos ya... Tenemos muchos problemas para comer, porque... Sin balas, dime tú a mí qué hago yo. Si tuviéramos balas, iríamos ya directamente a cazar. Urgentemente. Por aquí parece que no tenemos más salida. El mapa creo que no es demasiado grande. Por lo poco que he visto, me ha dado la sensación de que no es demasiado grande. De hecho, hemos estado en muchos sitios repetidos y tal. Así que yo imagino que no tenemos un mapa de una extensión demasiado potente, ¿no? El agobio es constante, eso sí. Porque estamos faltos, ya veis, todo el rato de recursos. Y al principio también estamos faltos de herramientas y de absolutamente todo. Así que vamos a tener muchos problemas para remontar. Y sobre todo, lo que más me estoy temiendo es que la muerte va a ser permanente. Eso es casi seguro. Si no fuera la muerte permanente, yo creo que el juego perdería un montón de puntos. Así que yo creo que sí, que será muerte permanente. Y bueno, ya veremos, ¿no? Creo que vinimos por aquí. Creo que hemos venido por aquí. De todas formas, vamos a asomarnos. No lo sé, no estoy seguro. Si fuera que no, que es por aquí, pues ya veremos. Tengo una manera de orientarme. Ahora mismo, de mientras que ponen el mapa... Pues ya sabemos que en esta versión alfa no tenemos mapa. Hay un modo para orientarme. Y es que cuando vamos descubriendo lugares nuevos, pues va apareciendo en el log, ¿no? Entonces, claro, si estamos llegando a algunos lugares en los que no aparece absolutamente nada, es que ya hemos estado antes. Tenemos... Bueno, suele salir el nombre cuando cambiamos de zona. Simplemente tenemos que darle aquí, le damos al log. Y aquí aparece si lo hemos descubierto previamente. Simplemente buscamos el sitio y si ya lo hemos descubierto, es que ya hemos estado. Y así es como vamos intentando explorar un poquito. No tengo otro modo ahora mismo de hacerlo. Así que eso es lo que hay. Vamos moviéndonos por aquí. Vamos a ver si tenemos suerte, porque la verdad es que no estamos demasiado sobrados de nada. Estamos un poquito flojos. Y lo único que llevamos encima ahora mismo es un cuchillo de caza. Que con eso no conseguimos nada. El cuchillo de caza es para... Una vez que has... Matado a un animal, vos puedes conseguir su piel, su carne y... Bueno, y demás. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Porque de momento solo tenemos arbolitos y tal. Y puede ser que nos estemos pegando un pateo para ir al lugar donde ya hemos estado previamente. Eso sería desastroso. Mira, allí tenemos un ciervo y no le puedo hacer nada, eh. Qué agobio. Qué impotencia se siente. Luego la gracia y lo divertido va a ser luego volver aquí, madre mía. Hostia, mira, aquí hay un fiambre. Vamos a ver si tiene algo. Painkillers. Dame bala, muchachos. Dame bala. Me va a dar lo que yo sé. Pero bueno, hay que estar muy pendiente de los... De estos muchachos muertos que hay por ahí repartidos por el mapa. Porque ahí nos podemos encontrar cosas interesantes. Venga, seguimos. Nuestro paso ligero ahí como campeones. Está el cielo ahí encendido, ¿no? Me da a mí, me da a mí en la nariz que me voy a perder. Me voy a perder y luego no voy a saber volver a la cabaña. Y hemos dejado allí un montón de nuestros ítems. Deadfall area. Vale, pues deadfall area, esto es el lugar de donde hemos salido al principio. Si no me equivoco, ¿verdad? Estamos aquí. Esto está registrando absolutamente todo. Empezamos así. Pues sí, el primer sitio que sale es deadfall area. Así que hemos vuelto al sitio de partida del juego. De donde salimos de primera hora. Así que mal, mal hecho, ¿no? Vamos a tener que volver el pateo ese que nos hemos pegado. Vamos a tener que pegarnos el mismo pateo otra vez para el otro lado. O no, o no, no lo sé. Vamos a intentar situarnos de todas formas por aquí. Ya que tenemos esta cabaña que nos sirve como orientación. Porque a donde está mirando la cabaña de deadfall sería donde está la otra base, ¿no? La cabaña esta donde hemos guardado todas nuestras cosas. Si vamos hacia aquí, todas estas zonas ya las hemos revisado bastante. Así que, bueno, es cuestión también de echarle un vistazo por todas partes. Porque se nos ha podido escapar algo la primera vez. Pero, por otro lado, estamos perdiendo mucho el tiempo. Y no estamos para perder el tiempo porque necesitamos ya surtirnos de comida y bebida de sobra. Porque no tenemos nada de sobra. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos que movernos de todas formas y buscar, pues, no sé, aunque sean animales congelados para sacar la carne y tal. Ya estamos con frío. El frío va subiendo. Esto es un desastre. Esto es un desastre. También es por las putas calorías, tío, que van bajando. Que flipa. Vamos a comer todo lo posible. Nos vamos a quedar aquí pelados, madre mía. 350 calorías nada más, esta basura. Y, bueno, el frío es mortal. Probablemente ese es nuestro peor enemigo ahora mismo, el frío. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya veis que el personaje va ya un poco cansadete, ¿no? Bueno, fatiga la tenemos ya casi a la mitad. O sea, que encima el tío se cansa con una rapidez pasmosa, pasmosa. Escucho aullidos, ¿eh? Bueno, ahí no sé si hemos estado alguna vez. Vamos asomando. Parece una especie de garita o algo así. Una especie de torre de vigilancia. Me estoy congelando. Qué bien. ¿Y eso qué es de día? Qué cabrón. Un name pond, ¿no? A ver si esto ya lo hemos descubierto. O esto es nuevo para mí. Pues... Me parece que ya hemos estado. Porque aquí no aparece nada, ¿no? A ver, pues yo no lo veo. No me aparece en el log tampoco, no sé. Vamos a ver. O lo hemos tardado un poquito en salir o yo qué sé. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Un vendaje. Un periódico. Que nos va a servir para hacer fuego. Que como me siga congelando así, vamos a tener que usarlo antes de lo que yo pensaba. Hombre, ¿qué son las 8 de la mañana? Mire, mire, mire. Aquí hemos tenido suerte. Aquí hemos tenido suerte. Vamos a sacarle a esto aquí las túrdigas. Carne, ¿no? Bueno, podemos echar 800 gramos de carne de venado. Ahí vamos. Para hacer esto que estoy haciendo necesitamos obligatoriamente tener un cuchillo de caza. Si no, nada. Aquí para sacarle la piel. Estamos en ello también. Mira, ya estamos empezando a tener un poquito más de calor. Menos mal. Se nos está bajando el frío. Es la hora. Imagino que como es muy temprano. Y esto de los goods. Que no sé muy bien ni para qué sirve. Pero bueno. Me lo llevo todo. De momento necesitamos de todo. Muy bien. Pues mira. Algo que hemos encontrado, ¿no? Algo es algo. Y no me suena así nada de este lugar. Ya veremos si somos capaces de... De encontrar luego la base. Me da a mí que va a ser complicado. Tenemos el frío... Joder. El frío lo tenemos serio, ¿eh? Vamos a seguir comiendo nuestras porquerías que tenemos aquí. De momento no tenemos más remedio. Joder. Está duro el juego, ¿eh? Sobrevivir. Me parece a mí que este personaje se nos va a morir de hambre. ¿Ve? Ahora dice que se está congelando. Ya, ya lo veo. Que te estás congelando, macho. Te has hecho ahí un papa frita, ¿eh? Te has hecho un papa frita. Bueno, vamos a seguir buscando. Ya me tiro al barro. Porque de todas formas, ¿no? No vamos a volver a la base si no tenemos prácticamente de nada. Solo tenemos el venado crudo. Si nos comemos una pieza de venado cocinada, nos va a rellenar la mitad del hambre. Eso está muy bien. Está muy bien. Muy superior a las latas de conserva estas que vamos encontrando por ahí. Así que bueno. Y luego ya una vez que tengamos un horno y tal, pues podemos conseguir mucha cantidad de agua. De todas formas, con un hacha sé que podemos cortar árboles y así no nos va a faltar la madera para ir haciendo fuego con un tío. Hostia, es que se me muere el tío. Mira, me he torcido un tobillo. ¿Te puedes creer? ¿Te puedes creer que me he torcido un tobillo, macho? Pero el primero es auxilio. Dice que tengo que tomar Painkillers y descansar cuatro horas. Mira tú qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, a ver. First Aid, Painkillers. Tenemos seis. Bueno, algo es algo. Nos lo tomamos y ahora tenemos que descansar las cuatro horas. Que eso ya... Aquí no me veo yo descansando, ¿verdad? Joder, vaya complicación. Bueno, por lo que iba a mirar. El log, ¿no? Antes de partirme la espalda. Se me ha olvidado cómo se llamaba esta zona. Y eso que le acaba de salir porque soy un máquina. Ni idea, pero no me está apareciendo nada en el log. Está la cosa un poco flojita. Vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! Alguna cabañita o en su defecto que aparezca un muerto por ahí. Que me dé, yo qué sé, cosas que necesite porque si no... Mucho cuidado con esto porque el personaje se nos está cansando... A un ritmo que flipas, tío. Y encima con... Congelado también. Por si no fuera bastante... Bastante problema. Nos lesionamos. Nos estamos congelando. Nos vamos a morir de sed, de hambre. Vaya sufrimiento de juego, tío. La verdad es que se sufre de cojones, tío. Vamos a bajar por aquí. Y el mapa, como he dicho antes, no es que sea enorme, pero tampoco es que sea pequeño. Mucho cuidado, me vaya a torcer otro tobillo aquí bajando esto. También es que yo voy dándole a correr prácticamente todo el rato y eso... Pues supongo que no será la cosa más inteligente, ¿no? Que se puede hacer. Ir pulsando todo el rato el botón para correr. Pero así soy yo, en todos los juegos. O lo tomas o lo dejas, ¿no? Ya estamos muy mayores para cambiar esta costumbre, ¿no? Yo soy un animal de costumbre, ya sabéis. Así que... Va a ser complicado. Bueno, me estoy alejando. Yo ahora ni de puta broma voy a saber volver a mi cabaña. Pero también estoy pensando que... Que posiblemente existan mapas del juego por ahí. Ya que hasta donde yo tengo entendido no es ningún mapa procedural. Tenemos un mapa... Pues... Diseñado, ¿no? Paso a paso y tal. Uy, mira, aquí tenemos casas, tío. Aquí no he estado nunca. Y además esto parece una serradera o algo así. Aquí sería un sitio ideal para que apareciera un hacha. Mira, el tío bostezando, está hecho polvo. Ahora vamos a descansar cuatro horitas. Aquí tenemos unas bombonas o algo así. Bueno, vamos a entrar aquí a ver qué nos encontramos, macho. Uf, goddamn freezing. No, se está congelando. Me cago en la leche que se congela. Mira, unos calcetines de algodón. Hijo de puta que se está atordiado congelando el tío. Que poco aguante. Vamos a encender la cerillita para tener aquí buena visibilidad. Y a ver si encontramos cosas interesantes. Mira, soda. Nos puede salvar el culo en un momento dado. Otro abrelata. Ya tenemos dos. El periódiquito este. Aquí tenemos una barra energética. Un cajoncito para revisar que no falte. Hay que estar muy pendiente que ya sabéis que se me escapan muchas cosas muchas veces. Y más en la oscuridad. Todo este tipo de mierda vamos a cogerla porque vamos a necesitar luego papel y todo eso. Vamos a necesitar un montón para luego ir encendiendo fuego sin parar. Yo me voy agachando así por si se me escapa alguna cosita que esté por abajo y tal. Que muchas veces se me escapan cajas debajo de la cama y ese tipo de movidas, ¿no? Vamos a ver. A ver que tenemos en este contenedor de metal unos guantes. Pues nada. Pues nos está además oscureciendo parece ser, ¿no? Que ahora es... Bueno, no nos puede oscurecer porque son las 10 de la mañana, así que... Vamos a ver la ropa. Muy importante esto. Clothing. Tenemos... A ver, los mittens. Los mittens nos dan un bono de 1,1 de calor y los guantes un 0,8. Así que esto no tiene ningún sentido. Los calcetines, por otra parte, esto no teníamos puesto. Así que esto nos va a ayudar sí o sí. Y ahora, pues, ya podemos darle al harvest y cargarnos los guantes básicos, esto. Y le sacamos la tela, ¿no? Que menos de una piedra. Yo imagino que está bien. Perfecto. Pues lo dicho, que mis disculpas por la webcam, que yo sé que no se ve muy para allá. O sea, de calidad está de puta madre, pero... No va muy fluida, ¿verdad? Y claro, es que estoy haciendo esto con la capturadora directamente y para mí es muchísimo más cómodo grabarlo así. El de la otra forma tengo que grabar la webcam por un lado y luego editar el vídeo y me lleva muchísimo más tiempo. Y ahora, pues, últimamente no tengo demasiado tiempo. Mira, esto puede estar bien. Esto puede estar bien. A ver qué bono tiene esto. Bueno, el bono parece que es un poco mierdoso, ¿no? El coat... Joder, yo creo que es mejor el que tengo. Sin duda, ¿no? El winter coat tiene 1,7. O sea, que ni de coña. O sea, que esto es para romperlo. Otra cosa más para romper. Vamos a ver dónde estás, amiguete. Da un skate jacket. Mira cómo bocheza el tío, ¿eh? Y ahora tenemos que echar un descansito. Ya vamos a ir parando ya de todas formas. Vamos a revisar esta habitación. O sea, esta cabaña. Y una vez que terminemos de revisar esta cabaña, pues nos vamos a echar un sueñecito. Y vamos a dejar el vídeo por aquí porque ya sabéis que cuando se duerme, se guarda la partida. Así que no me parece mejor momento para chapar, ¿no? Aparte que llevamos 22 minutos ya. Venga, más soda. Estamos encontrando prácticamente los mismos ítems en todas partes. Bueno, una lata aquí vacía. No sé yo qué uso tendrá eso. Algo tendrá que... Que no tengo yo ni idea de para qué, pero seguro que sirve para algo. Y bueno, pillando tela, todo lo que vamos consiguiendo. Y es una pena, pero no hemos encontrado absolutamente nada de balas ni de las cosas que necesita así con más ganas. Porque ya sabéis, con las balas podemos conseguir cazar y defendernos en caso de que por la noche tengamos algún encuentro con lobos. De momento no estamos saliendo de noche ni nada, pero nunca se sabe. Pues nada, vamos a dormir 4 horitas. La partida se guarda y dejamos el vídeo por aquí. Así que como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Así que un abrazo y hasta luego. Bye. Bye.